El Consejo de Administración en una reunión del día viernes aprobó una resolución convocando a las próximas asambleas electorales primarias en los nueve distritos. Es lo que normalmente se hace todos los años. Esa asamblea se va a realizar el día 20 de marzo a partir de las 20 horas. Cada distrito tiene una sede, generalmente son las escuelas, pero la sede de la asamblea la pueden consultar los interesados en la web de la cooperativa. Y si aún tienen dudas, se pueden acercar a la sede de la cooperativa para consultar a qué sede le corresponde asistir. Aparte de que el Consejo, digamos, a través de los presidentes de cada asamblea, hacen un pequeño informe de lo actuado a lo largo del año de la cooperativa, se eligen los candidatos a delegado. Recordemos que el Consejo de Administración renueva por tercio sus consejeros, los consejeros titulares, y hay 3 consejeros vocales suplentes. Este año se tienen que renovar por finalización de mandato el distrito 2, el distrito 3 y el distrito 9. Pero se agrega la elección de un consejero más, que señaló el distrito 8, por una situación especial a raíz de que durante el año 19, uno de los consejeros titulares renunció por una cuestión laboral, tuvo que salir del país, y ese puesto fue reemplazado por el primer vocal que está cubriendo hasta la finalización de este ejercicio. Por eso se va a elegir en el distrito 8 un consejero que se suma a los otros 3 para cumplir el resto del mandato de esta persona. Los candidatos a delegado deben reunir determinados requisitos, como ser que no deben tener deuda de ningún tipo al 31 de diciembre del 2019 y deben tener como mínimo 6 meses de socio a nuestra cooperativa. En el caso de los consejeros, de los candidatos a consejeros, deben tener, no deben tener deuda y deben tener como mínimo 2 años de antigüedad como socio de nuestra cooperativa. Las listas tienen fecha de presentación hasta el 4 de marzo a las 14 horas en nuestra cooperativa. Allí se termina el periodo de recesión de listas. Vuelvo a decir, las listas son los candidatos a delegado, deben ser presentados por lista completa. Y en el caso de los distritos que tienen que postular consejeros, estos consejeros deben figurar en el orden de la lista en el primer lugar. El síndico titular tiene mandato por 3 años, se vence también ahora en la próxima asamblea ordinaria el mandato y se debería renovar. Existe la posibilidad, digamos, en función a lo que determinan los estatutos, que se puede renovar por 3 años más, o sea, por un periodo de 3 años más, siempre y cuando que sean consecutivos. En el caso del síndico suplente, el mismo tiene mandato un año, así que todos los años se renueva el mandato. Como venimos repitiendo casi todos los años, por ahí yo cuando hablo con ustedes digo que es importante la participación de los socios en las asambleas primarias, que primero es el momento donde el socio está en contacto directo, en el caso, digamos, los presidentes de la asamblea son consejeros actuales y ellos, digamos, terminan haciendo un pequeño resumen de lo actuado a lo largo del año. Si bien está resumido, allí también los socios que tienen inquietudes tienen la posibilidad de presentar sus inquietudes, no se decide nada en esa asamblea, los presidentes de mesa relevan las inquietudes y se las presentan al consejo para que el consejo vea, digamos, si son viables alguna de las solicitudes. Quiero aclarar, digamos, que a lo largo de este año, del 19, se han realizado algunas reuniones con los delegados donde el consejo informa a los delegados para que a su vez transmita a los socios de los diferentes sectores. Quería mencionar, digamos, que en abril se realiza la asamblea general ordinaria que más adelante lo vamos a informar. Gracias por ver el video.